Última parte de Almas de mi Pago con la música de Leo Lolo Vargas aquí en Almas de mi Pago. Un otoño cruel se la llevó y lo que vivimos ayer tan solo un recuerdo es. Yo nunca quiero volver a revivirlo, no quiero saber dónde andarás. Me conformo yo con olvidar y ya que el amor se apagó del fuego de la pasión. Es poco lo que quedó, solo cenizas y si alguna vez te vuelvo a hallar que seas muy feliz. Voy a decir a Dios que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder nunca en la vida. Segunda lo que falta, no más sigue, 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 sigue con Dios y Señor. Esta noche gris alumbra el sol, un remedio hay para el dolor. Si un amor se fue, ¿por qué llorar? Quien te quiera bien encontrarás. A veces me pregunto yo, que ha sido lo que falló, si lo nuestro terminó, quien fue el culpable. O será tal vez mucho mejor, que haya sido así para los dos. Tan solo el tiempo nos dirá, quien de los dos quiso más. O si podrás olvidar tanto cariño, y si alguna vez te vuelvo a hallar que seas muy feliz. Voy a decir a Dios que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder nunca en la vida. Si pasas por mi provincia con tu familia viajero, verás que lindo es el río, desde el puente carretero. ¡Sí, Señor! Es cuna de mis recuerdos de amores y de nostalgia, corazón entrelazado entre Santiago y la banda. ¿Cierto es? ¡Venga! Si era el puente carretero que va cortando el camino, para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Encontraste en mi tierra, cantores de Salamanca, para que nunca te olvides, Aroma Santiago Manta. Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día afloje. ¡Vamos! La, 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 la. Deja el que suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando. En cambio vivo llorando, igualito que el Crespín Dice, la, 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 la Los años ni la distancia jamás pudieron lograr De mi memoria apartar y hacer que te echa al olvido Ay, mi santo, querido, añoro tu quebracha Mañana cuando me mueras alguien se acuerda de mí Paisano, le voy a pedir, si quiere darme la gloria Que toquen a mi memoria la doble que canto aquí Y continuamos y nos vamos Y no puede ser de otra manera que con esta linda chacarera En la cual se la quiero dedicar a cada uno de ustedes Queridos amigos que nos están viendo a través de la pantalla Imitarlos que vengan a visitar nuestra querida provincia Santiago del Estero Cuando quiera venga a visitar que siempre Pero siempre van a ser bien recibidos Con mucho calor y del bueno, che, Santiago del Estero ¿No es cierto que esperaba nieve? No olvidate Calor y del bueno Y con los brazos y sobre todo El corazón bien abierto para cada uno De todos ustedes Muchas, muchas pero muchas gracias Dios me los bendiga a todos Y seguimos disfrutando este hermoso programa Que es titulado Almas de mi pago Obviamente, no puede ser de otra manera Amigos y amigas, che, entren O no, Fede A nuestro pago A nuestro pago sin copiar Cuando quiera Venga nomás, compadre Palmitas arriba que se acaba Adentro Fue mucho mi penar Andando lejos del pago Tanto correr Pa' llegar a ningún lado Si estaba donde nací Lo que buscaba por ahí ¡Sí, señor! Es oro la amistad Que no se compra ni vende Solo se da Cuando en el pecho se siente No es algo que sea de usar Cuando te sirva Y nada más ¡Sí, se acaba! Mi pueblo es un cantor Que canta la chacarera No ha de cantar Lo que muy dentro sienta Cuando lo quiera escuchar Amigos, entre en che, entre a mi pago sin golpear Y llegamos una vez más a otro final de Almas de mi pago Queridos amigos, muy felices, muy contentos Porque ustedes están ahí del otro lado Acompañándonos como cada programa Hoy hemos tenido una gran voz Desde las termas de Riondo Santiago del Estero Que ha venido a taparnos De hermosas canciones De hermosas chacareras Así que, querido Leo Esperamos tenerte siempre en los estudios Siempre en el programa Y esperamos que ustedes La hayan pasado tan bien como nosotros Para hacer el programa Nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo Almas de mi pago Les pido al Santo Padre Que me ayude donde voy Y que me conserve siempre Así no más como soy De Santiago del Estero A Buenos Aires me iré Que las almas de mi pago No me dejen padecer Una manera distinta de ver el folclore